Bienvenidos al canal Neogame76, tendrás tutoriales, videojuegos y gameplays Unboxing donde verás contenido de este youtuber que se ha ofrecido Suscríbete y únete así a este grupo Neogame, está en lo más alto del cupo Entra en su canal y descubre sus vídeos, da like y comenta, este es tu sitio Hola muy buenas neofilos, aquí estamos de nuevo con Shadow Warrior 2, el capítulo 10 Y bueno, os voy a contar una cosa mientras jugamos, porque me ha pasado de todo y vosotros lo sabéis Bueno, una de las cosas que me ha pasado es que hace poco, hace dos o tres semanas, instalé el nuevo driver de Nvidia ¿Qué pasó con esto? Porque automáticamente noté que algunas cosas no funcionaban El Action no me iba, que es con el que grabo, con el que le estoy grabando ahora mismo Bueno, sí, perdón, decir que estoy utilizando el Chroma Key, el 3.0 en este capítulo Digo, ah, el capítulo 10 voy a ponerlo ya y así por lo menos que lo vean chulo Pues eso, el Actio no me iba Los juegos no me iban, el Minecraft no me iba, no me iba nada Y qué pasa, que yo no lo sabía exactamente qué era Empecé a desinstalar programas, más programas, más programas, seguía sin funcionar Y me dije, pues nada, voy a formatear y formateando, pues seguramente se arreglará ¿Vale? Formateé, se arregló hasta que volví a instalar otra vez los mismos drivers Y me noté que era por culpa de los drivers ¿Qué pasa? Que yo en ese momento, pues, no me había dado cuenta, ¿vale? Había estado formateando discos duros, ¿vale? Pues el disco duro donde tengo guardado todo Lo formateé, perdí un montón de, ¿cómo se llama? De vídeos, ¿vale? Que tenía grabados De unboxings, unas cuantas reviews O sea, unboxings y reviews Dos videotutoriales de cómo hacer unos focos de iluminación Que los tengo ahora mismo puestos yo ahora mismo en mi habitación Hice un tutorial de todo eso Hice un tutorial de cómo poner el Chroma Key, ¿vale? Y lo he perdido todo, ¿vale? Lo he perdido todo completamente No he recuperado ni un vídeo He estado dos o tres días intentando recuperar la información de ese disco duro Con un montón de programas Y no he podido recuperarlo Y al final me cansé Lo he formateado completamente a bajo nivel Y he perdido todo lo que tenía en ese disco duro ¿Qué pasa? Yo siempre, cuando voy a formatear el ordenador Hago una copia de Steam, ¿vale? Del User Data, ¿vale? Que es donde más o menos se guardan todas las carpetas Y toda la información o configuración de un juego, ¿vale? ¿Qué pasa? O sea, que yo creía que de este juego y del Infinity Warfare Estaba ahí dentro de esas carpetas Pero no estaban, ¿vale? ¿Qué me ha pasado? Que cuando formate el ordenador Y ya lo tenía todo instalado Ya todo perfecto Fui a jugar Para ir avanzando, ¿vale? Y noté Que se me había borrado Toda la campaña entera del juego O sea, toda O sea, no tenía la campaña que yo estaba jugando Hostia Espérate ¿Qué está coño? Tengo una arma nueva Lo que pasa es que no sé dónde el coño le he puesto Espera, a ver Vale, aquí no Aquí No era esta Pero me vale Buah, es que esta es una calla, ¿eh? ¿Y qué pasó? Pues nada Que eso Que Me puse a jugar al Infinity Warfare Y veo que mi campaña de Infinity Warfare Había desaparecido, tío O sea, completamente No estaba la La campaña que yo había estado jugando O sea, que me habéis visto jugar Eh Y el otro día me voy a poner a este juego Y también Me había desaparecido la campaña, tío En completamente O sea, la campaña Que yo tenía del Shadow Warrior 2 Había desaparecido ¿Qué me ha pasado? He tenido que volver a jugar Las dos series Desde el principio, ¿vale? Hasta llegar al punto Donde yo me había quedado en los vídeos Que hoy, justamente Eh En este Empezamos con esta parte Porque yo he estado jugando Dos o tres días a este juego Hasta que me he llegado hasta aquí, ¿vale? Que es donde nos quedemos Y es lo que estoy grabando Por eso Para añadir un poco de Eh Novedad Pues he hecho el 3.0, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Las armas que yo tenía antiguamente Pues algunas ya no están, ¿vale? He tenido que coger nuevas Como esta Esta creo que sí que la tenía Porque creo que ya Ya estuve jugando con esta, ¿vale? Esta no estaba Esta es nueva Y esta me mola No, esta no La que me mola es Esta Esta es la que tira Los rayos que habéis visto Que mola un huevo ¿Vale? Son de electricidad Cortan un mogollón Pero tengo una tocha Que no sé dónde coña está Porque debería de estar aquí La podría cambiar por esta Bueno, me la tengo que poner yo A ver No, espera Era aquí En armas ¿Dónde está? Bueno, podéis ver que Tengo ahora más armas ¿Vale? Es esta ¿Vale? Esta, esta Esta es la que yo quería poner Coño Esta La vamos a asignar aquí Vale, ya está Ahora sí Esta es la caña, ¿vale? Esta ya la tenía, ¿vale? Esta la tenía ya Lo que pasa es que la tenía Con un montón de mejoras de fuego Me parece Que se lo tengo que poner Cuando vaya cogiendo mejoras ¿Vale? Y bueno, lo que se estaba comentando Pues nada, perdí todo, tío O sea, he tenido que estar Dos semanas Casi, casi más o menos Jugando al Infinity Warfare Y a este Para poder llegar Al punto Donde yo poder Seguir avanzando En la grabación De los vídeos que os he enseñado ¿Qué es una putada? Sí La verdad que sí Una putada bien grande Pero bueno Lo he hecho y eso está Yo ya más o menos Me he llegado al punto ¿Vale? Ya estoy jugando He estado a punto De cancelar las series Pero dije No, va, tío No me mola eso, ¿vale? Fastidiar a la gente Y que no puedan ver Lo que yo he estado haciendo Además que las series Me gustan, ¿vale? Por eso Las he vuelto a seguir Porque me gusta la serie ¿Vale? Me gusta este juego Me gusta un mogollón este juego La verdad que El 1 no me gustó nada Pero el 2 La verdad que Se la han currado bastante No sé si puedo subir por ahí Debería de poder subir No me deja subir Uy No me deja subir, tío ¿Por qué? Tengo que pegar algún salto O subirme por una cuerda Aquí parece que hay alguna cuerda, ¿no? No saltas No me deja Epa ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo subir? Por ahí abajo no me podré tirar, ¿no? No Tiene que haber alguna forma de subir Es que Aló Eh, ¿qué pasa, tío? Me dice que vaya recto Ok, ¿por abajo? ¿En serio? Esto sí que es jodido, macho No sé por dónde tengo bien Porque yo no puedo ¿Quiere subir? Jodos, Putin Está ahí, tío Claro Cago en Que no sube, tío ¿Por qué no subes? Ah, a veces A ver si tengo que ir por la pared Volando o algo No sé No tengo ni puta idea No puedo, tío Bueno, ahora Voy a averiguar por dónde se sube Coño Que no puedo subir, tío ¿En serio? No puedo subir Perdóname por el perro Que siempre tiene que estar ladrando Tendría que haber alguna forma Por aquí de subir, tío A ver si es por aquí ¿Aquí qué hay? Mira ¡Ole! No sé por dónde Por aquí sí que subo perfectamente Debe de haber alguna forma De subir ahí arriba, tío Cogiendo un coche No creo, ¿no? Y bajando por aquí ¡Ah! ¿Qué tal juegas aquí hay que bajar? Vale, tírate Vale, vamos a por aquí A ver si es por aquí Vale, por aquí no es No hay salida ¡Joder! ¿Qué pasa aquí, tío? Que no puedo subir ¡Joder! Es que me dice todo el rato Que vaya por ahí Si tengo que ir por aquí No, por aquí tampoco Vaya Eh, ahí había algo, ¿no? Mira, otra cosa de estas ¡Joder! Es que te dan pasta, mira ¡Cinco mil! ¡Joder! Bueno, perdóname por el perro Que siempre tiene que estar ladrando El cabrón O la cabrona esta Y joderme las grabaciones Pero bueno, no pasa nada Eh Pues eso, lo que decía Entonces, claro Tengo que volver a empezar todo Y la verdad que he sido una putada Pero bueno No pasa nada Porque digo ¡Ah! ¿Por qué no puedo subir, tío? ¿En serio? Tengo que apretar algún botón ¿Quieres subir, hijo de puta? ¡Ahora, tío! ¡Que no subía! Vale, ya estamos dentro Perdóname la tontería Pero es que no subía Eh, bueno Lo que os decía Eh Joder, esto es bueno Espérate, espérate Esto es un núcleo de los buenos Creo que le puedo poner a este Insertar una gema Núcleo de prisa 25 Índice de disparo 9000 de disparo No Ahí está No, esto baja Esto sube Sí, sube Sí, este le sube Se lo vamos a poner Eh ¡Oh! Me han dado un poco de caña a estos Sí, sí Venid, venid Te vais a cobrar Ven, ven Chulo Joder, cabrones Cómo pegan, macho ¡Oh! Un arma nueva Mira Ole Me la cojo Eh Vamos a cogerlo todo Ah, pues esas no se recanan con esto, ¿no? Parece que es el que no Son parecidas a las espadas Pero no coge lo mismo, ¿no? Por lo que se ve No, porque no me han cogido Eh, esto sí Esto sí que lo quiero Vale, ahora voy a ponerme vida Ya sé de qué más se hace Y ahora posiblemente me cogerá esto Ahí está Eh, bueno, pues eso Tuve que empezar Me llega hasta aquí, ¿vale? Y no ha pasado nada Eh... ¿Qué pasó con los drivers? Bueno, pues eran los nuevos drivers de Nvidia, ¿vale? No me acuerdo ahora cuáles son Eh... Que daban problemas La verdad que a mí Me jodió completamente Porque me ha fastidiado bastante Los putos drivers esos, ¿vale? Porque Eh, ya os digo He perdido un montón de cosas Tenía como 5 o 6 Unboxing, ¿vale? Hecho por mí De... Bueno, y reviews Sobre... Eh... Sobre cosas que había comprado, ¿vale? Y cosas que tenía Y claro Se me han ido todas a la mierda, ¿vale? Este hijo de puta este Buah, es que está armado sin una caña, ¿eh? Aparte es que llega lejos, ¿eh? Toma, toma Toma Subido el nivel Venid, venid Eh, se acabó Vale, cuando se acaba, ¿qué pasa? Pues Le damos por este ¡Ja, ja, ja! ¡Waa! ¡Hala! A lo trucútanos todos Venga, venga, eh ¡Hala! Sufrid Hijo de pez Este arma no es muy buena, ¿eh? ¡Uh! ¿Qué te ha pasado? Toma Eh, lo trucútate Ahí va otra No quiere, pues esta ¿Qué pasa? Toma Ah, freímosillas Cabrón ¿Esto creo que lo coge? No, tampoco, tío Tengo que ver igual ¿Cuál es el arma que Eh, recarga eso Vale, ¿qué ha pasado? Bueno Esa tengo Eh, de esta No me queda Sí, de esta sí De la que no me queda Bueno, esta no No funciona, ¿no? Ah, pues sí, ya se ha recargado Es que no sé dónde está En la barra de recargado Vale, esto de 19 Creo que son los disparos Que puedo hacer, ¿no? Si no me equivoco Sí, creo que sí Esa es la zona de disparos Y nada Eh, los drivers Ahora tengo los Los antiguos, ¿vale? Que con los que no tenía problemas Creo que acaban en 33 Si no me equivoco Eh, si Vais a la sección de NVIDIA ¿Vale? Hay una opción En la que podéis bajar Betas, ¿vale? Que pero en verdad En esa sección Os podéis bajar Eh, los que necesitáis ¿Vale? Que es como lo tengo yo Ah, vale, mira Esas cosas recargan esto Aquí hay, aquí no Uy, ¿dónde está? Me pone que está aquí abajo Como no está aquí dentro O arriba Y bueno, pues nada Yo hice eso Me los bajé Eh, los tengo instalados Ahora mismo No me he instalado Los nuevos aún Porque no me fío Ni un pelo de ellos ¿Vale? Hostia, viene peña Pero de la buena, ¿eh? Peña de la buena Aquí le faltaría A este juego Tirar granadas, tío Si pudiéramos tirar granadas Ya sería la leche Voy a coger esto Vení, vení, vení Para el pelo Ven aquí Ven aquí, cabrón Vale, ya se me ha descargado Nada, cogemos esta Esta no vale Porque Vale, vamos a coger estos No, estos son los mismos Coño No Me hago un lío A veces, tío Con las mierdas estas Eh, estos Coño Ahora sí ¿Dónde está? Colguta, ven aquí Estos son los mismos Pero estos son eléctricos Y estos pegan Y no, vean Vale, a tomar el púrculo este A ver, a ver A ver si lo hace Vale, vale ¿Dónde está el otro? Ahí Lo lanzo ¿Esto? Eso es lo que mola Que lo puedo lanzar Vale Eh, pues nada Instale los viejos Que son los que tengo puestos ahora Me funciona perfectamente Ahora mismo el ordenador Sin problemas Vale, aquí hay alguien ¿No? No, está cogiendo energía de ahí Toma A la mierda, cabrón Por intentar destruirme Vale, cogemos esto Tengo que aún Arreglar algunas armas ¿Vale? Porque posiblemente Podrían ser más potentes Aquí hay una caja Pero no sé dónde está Esto sí que es un lío Porque te dice que hay cajas Y a lo mejor no están aquí Sino que están arriba Vale, está aquí Siempre me dan dinero Vale, el dinero viene muy bien A ver, yo lo que quiero Es poder seleccionar Las putas espadas Vale Así que vamos a cambiar Las espadas Que estas van muy bien No, estas no Estas Y cambiamos a esto Vale, que estas son las normales Vale, ahora tengo que tener Una tarjeta de acceso Supuestamente Que me darán acceso A poder entrar por aquí Vale, ya la tengo Esto siempre es bueno Aquí hay dinerito Más dinerito por aquí El dinerito viene muy bien ¿Vale? Porque podemos comprar Armas nuevas Y comprar munición También O sea que Es recomendable que cogáis dinero Todo lo que podáis Yo la arma esta ¿Vale? Esta la he comprado yo ¿Vale? Me ha costado 98.000 Que ya la tenía En el otro capítulo ¿Vale? Pero La otra la tenía Modificada con fuego Y esta pues no la he puesto Porque se la he puesto A otra arma Pero bueno Se pueden hacer Muchas modificaciones ¿Vale? Nosotros Eh, aquí hay un cofre Me lo acabo de dejar Y luego mirar todos los cofres Porque siempre hay mejoras Hay armas Hay tonterías Que te dan dinero Cógelo, hombre Y siempre es bueno verlo ¿Vale? Eh, a ver Vale, seguimos para adelante Seguimos para adelante Eh, aquí hay un Un vendedor ¿En serio? Ah, pues sí Mira Este lo conozco Bueno, voy a entrar A ver el agua Bueno, perdóname también Por la impresora Lo siento Pero es que Necesito imprimir cosas Y tiene que estar ahí en marcha Vale, vamos a pasarlo Eh ¿Qué ha dicho? Vale, tenemos que seguir recto ¿No? me dice Vale, vamos a seguir recto Eh, por aquí abajo Sí Hay que bajar A las profundidades No me gusta Porque aquí siempre encuentro Arañas, bichos De todo No me gustan nada Las profundidades Vale, vamos por aquí A ver qué pasa Y bueno, pues eso Eh, una putada La verdad Porque ya os digo Tenía un montón de vídeos Tío, es lo que me han más jodido ¿Vale? Tenía un montón de vídeos grabados Eh, y los he perdido todos Por esta tontería Vale, vamos a cambiar A esta Y vamos a poner No Esta Y cambiamos A esta Porque para el bicho ese grande Esta Viene de lujo Para este no Porque este es un cabrón Pero para este que está aquí Toma En todo lo que está Que de bulla, eh Pues toma Ah, hijo de puta No te escapes Toma Reventado Otro Toma Estas armas para esto Vienen de lujo Eh, eh, eh Toma Uno casi cao Toma Reventado Otro más Ah, pues ya se ha puesto caliente Reventado Y reventado Alguno más Y reventado Ala Vale Ese se ha quedado en el aire, ¿no? Eh Pues toma Uy, ¿qué te ha pasado? Y... Pues nada Es eso Que He perdido todo Me ha jodido un puñado Porque Eh Tenía Pues eso Vídeos Tenía también El unboxing Del iPhone 7 Que me compré ¿Vale? Eh Por el ¿Cómo se llama? Por el Se me ha olvidado el nombre Eh Por Vodafone, ¿vale? Que me lo he sacado Pero pues nada A plazos Claro No lo puedo pagar a toda teja Eh Lo he perdido O sea, lo he perdido Completamente ese vídeo Eh Los tutoriales que había hecho Para vosotros Para que tuvierais unos cuantos Tutoriales de nuevo más Eh Ahora por donde tengo que salir Ah, por aquí Jol Siempre ¿Por qué no subes? Nunca Pero quiere subir Míralo Me cago en Que no subes Ahora Joder, ¿qué le cuesta ahí? Eh Y nada Pues le he perdido Y no pasa nada Pero bueno Me ha jodido bastante La verdad Pero bastante A veces pasa Me ha pasado unas cosas Ya Llevo un tiempo, tío Que me está pasando de todo, tío De verdad, eh Me pone que tengo que ir por aquí Pero yo por aquí no puedo pasar Esta puerta está cerrada Joder ¿Dónde tengo que salir? Uy Me parece que por debajo del agua No Por abajo no puedo pasar Por aquí tampoco ¿Hay por aquí algún agujero? Ah, por ahí arriba Ah, por ahí arriba, coño Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale, vamos a cambiar No, esta no Esta Oh, mira como Como mola, tío Están muy guapos, eh Voy a hacer una foto Ah, la foto Bueno, vamos a bajar Ah, este es Coño, esto es mi base, tío Ah, que están atacando mi base Localiza al maestro Vale, por allá Uy Ahí está la tía Hostia ¿Qué ha pasado aquí? Hostia Vale, vamos a coger las espadas Y este tampoco está aquí Uy ¿Qué ha pasado aquí? Esto podría ser un problema Ah, bueno Vete ¿Qué ha pasado? El cuerpo de Kamiko mutó Y se liberó Estaba desatada, furiosa Y vino a por mí Que no fui capaz de hacerle daño Hostia Es el cuerpo de ella Ella es como un holograma Que lo tenemos en nuestro cerebro O sea, su conciencia está en nuestro cerebro Me oye un poco el abuelo ahí Hostia, este tío era muy bueno Era muy bueno Modificando cosas No sé Escucha Hay algo que tenemos que hacer El cura es completo Cogeme Es el ojo de la estantería ¿Qué estantería? De hacer algo Localiza al maestro Sí, vale Recoge la cura de la biblioteca de Sí Vale, vamos para allá ¿Eh? La biblioteca está aquí Aquí no, tío, esa cura Ah, es por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Ah, aquí está Esta es la cura para eso Vuelve con el maestro Vuelve con el maestro Vale, no Espera, que hay algo Hostia, ¿qué es esto? Hostia ¿Qué es esto? Hola Me la quedo Arma encontrada Rey esqueleto Hostia, una arma nueva A ver Vamos a verla Aquí Esta No tiene mucho daño La mía pega más Y esta cuánto pega Hostia, 226 Esta me la voy a poner Pero ya Esta la quitamos Vamos a ponernos esta Que está al azacohetes ¿Sabes? Esta es la caña Esa sí que me la pongo Pero ya Eh, joder Ahora no sé Dónde está la salida ¡Colla! Dónde está la salida Por aquí Vale, vamos para abajo Baja, hombre El tío está por aquí En el suelo Vale, ya la tengo Hola, jóvenes Este es un momento propio Este es un momento Este es un momento Final Déjame hablar con él Hay que le cagamos con el fraco No, hasta que le damos un modo de administrarse un cuerpo de Kami Koukou Se herirá Entonces Necesitas un G-Bender Para revertir La alma Claro, su alma está dentro de mí Ritual Necesito hablar con él ahora Soy un G-Bender No puedes hacerlo en ti Te lo recomiendo No puedes hacerlo en ti 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 No pienso que te gustes Oh, no te gustes Oh, quieres decir ¿Para que Oye, me dejes hablar? Bien, bien Ok, Smith Kami Koukou Quiero hablar con tú No estoy realmente seguro de cómo esto va a... ¿Smith? Wow, así como yo creo. Sí, chico. No puedes morir. Me preocupa que me equivocó. Te mostrói que me vale algo. Y que me puedes luchar para ser algo más. Yo solo veo lo que ya está ahí. Es una cosa rara cuando uno puede ayudar a otro. Eso es el hermoso que me has dado. Voy a dejar que para que lo veáis. Porque es importante. Ok. Voy a dejar de mis alumnos si puedes. Nada de chiste perder, ¿vale? ¿Eso qué me lo va a pasar a mí? Olé, creo que tenemos que coger eso, ¿no? La piedra esa. Ha muerto el abuelo. Tengo que coger. Y la piedra. Hola. Claro, es que lo meto. Echa un vistazo a la plaza principal. Ahí vamos 25 minutos. Vale, vamos a ver qué pasa. Eh, este tío. Este no vendía cosas. Vale, este tío es el que le compré yo el arma. Esta es la que le quería comprar. La nueva. O la de la sierra. Que también es que esta es pequeña. Pero esta tiene 94 de daño, ¿sabes? Está muy bien, ¿sabes? Si le ponemos tonterías podríamos hacer mucho daño. Pero lo que me interesa es esto. Vale, toda la munición. 41.000. Hostia. Me acabo de gastar 41.000. Cágate. Espérate. Porque este también le puedo yo vender cosas. Vamos a venderle todo esto. Lupe de asociación. 3500. Alma de paquete. No, espérate. Primero voy a mirarme yo si me puedo hacer alguna modificación. Habilidades. Tengo 3. Vale, aquí había una cosa que necesitaba. Agarra. Descuridad. Invoca 3. Vale, vamos a coger esto. Me queda una. Transforma el chi en una poderosa descarga de energía. Exposión. Vale. Mejoras. Vale, no puedo coger nada. Aspecto de oscuridad. 100% de consumo de chi. Nada, fuera. Armadura. Nada. Esta es la nueva arma, ¿no? Vale. Asalto de no sé qué. Ataque de no sé cuántas. Vale, la ponemos a esta. Ah, núcleo de oposición. Nada. Y nada, no tengo nada, tío. ¿Y esta qué es? 216 de daño. ¡Hostia! Esta es tocha. ¿Por cuál la podríamos cambiar? ¿La recortar? Es que la recortar a veces me viene bien. Por esta no. Vale, por ahora la vamos a llevar. Porque esta tiene 226. Esta tiene 95. Pues entonces casi casi por esta, ¿no? Sí, vamos a cambiarla por esta. Lo que pasa es que quiero incorporarle alguna gema. Que no tengo. Ah, sí. Daño convertido en electricidad. Vamos a meter esta. Ahora pisa... O sea, ahora pega 237. Sustancia de voltaje. Más 30. Toma ya. Uy. El no lo he puesto. 237. Seleccionar gema. No, insertar gema. En la misma, ¿no? Hay que cambiar insertar. En la... No. La quita se la pone, tío. Esto es tonto, macho. Vale, vale, vale. Eh... ¿Tienes alguna gema, tío? Espérate, hay que vender. Núcleo detonante. Algo de... Consumo de chi. Elemental. Espíritu. ¿Cuánto me queda? Eh. No lo veo porque está esto en el medio. ¿Cuánto me queda? Dinero. 47.000. 47.000. A ver, ¿esto qué es? Daño de enemigos pequeños. Probabilidad crítica. Resistencia alta. No sé qué. Consumición. Aumento de velocidad de movimiento. Espíritu de brujería. Mmm... Taladro. Consume de chi. Gran desarrollo de electricidad. No. Eh... Mejora la capacidad curativa de todos los botiquines. Vale. Nada. Nada, tío. Este no es. Será otro. Bueno, vamos a ver lo que hay aquí. Y si no, nos vamos. Vale, joder, por hablar. Me cago en mí. Creo que le voy a poner la nueva arma. A ver. A ver. ¿Ya? No, no puede ser. Bueno. Qué peroa. Qué goba, eh. Eh. Ya ha aparecido. ¡Que puta! Que viene. Toma. Toda la pelota. O lo que tengas. ¿Dónde está? Ah. Fallado. No puedo fallar. Es complicado darle Toma ¡Quieto! Me doy aquí abajo Toma, en todas las pelotillas Que me está matando, coño Ah, dale Esto me he recalado toda la munición Buah, que no le doy, tío, con esta, eh Vale, vamos a coger esta Vale, a ver, voy a retirar la vida Buah, aquí está Ah, ya le queda poco, va Me ha cabreado Corre, corre He vao una Joder, es que no le doy ni una, tío Ahí sí Uy, malo Ya ha sacado a alguien, ¿no? Hijo puta Toma No Hostia, cómo resisten estos cabrones, ¿no? Vale, uno ha reventado Toma, puedo acercarte Por puta Vale, tenemos Tenemos esto Ah, es que es difícil darle con esta, tío Si no me acerco, no le doy Va Para, va, que le toca Ah, la ha reventado Eh, que no se ha muerto Tengo que matar a alguien, sí A este, cabrón Toma Buenas, coño Tío pesado Ahora ya está muerto Joder Eh, qué pasa, qué pasa Eh, hostia, que se ha cabreado Hostia, que ha revivido Ahí está Hostia, se ha cabreado el cabrón este Ven, ven, acércate Que te vas a llevar un toque Toma Uh, uh Que me da No, todo también Quita, quita, quita Corre, que me mata Sí Guau Está jodido este cabrón, eh Ay, que viene Que viene Tengo que cambiar el arma Joder Cómo se va el cabrón este No hago nada con esta arma Con esta arma no le hago nada A ver Ahí está Toma, cabrón Que te muera ya, coño Eh, venga Sí Corre, corre Vamos a cambiar el arma este No me queda Vale Eh, que me da Mi arma, tío Esta, coño Vale, vamos a probar esta nueva arma ¿Dónde está? Toma Es que se mueve el cabrón Y no le doy Guau Me está matando el cabrón, eh Vale, aquí hay Vida A ver Vale, esa sí que se la ha comido Corre, corre Ahí está Ahí está Toma Vale, corre, corre Que le doy Antes de que se vaya Corre, que me mata Corre Corre, pisa, pisa Corre Joder No, te recargues ahora, cabrón Toma, ento el culete Venga, va Puta Me pega este, cabrón Ah, que ya te queda poco, tío Vale, cambiamos arma A No, esta no Eh, hostia Que me los he comido todos Tío ¿Qué es esto? Vale Ole, ole Recarga, recarga, recarga Recarga Vale, que ya le queda poco Toma Te la has comido Para Joder, no me falles, tío No Estás Hostia Que me mata Corre, corre, corre Sí, 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 sí Hela Me cago Hijo Puta Mira, que no le he dado La verdad, no me jodas Toma Mira Que te muera ya, coño Joder, que bicho más feo, asqueroso Uy, eso que es Hostia No me fastidies ¿En serio? ¿Pero qué coño es eso? Hostia, se ha tirado Se acabó Vale, vamos a pasar esto Porque quiero saber qué ha pasado Vale, vamos a coger munición Vale, de aquí nada Todo esto sí que me interesa Esto también Y lo que hay aquí también, porque este tío ha soltado cosas Vamos a cogerlo todo Uy, me ha cogido ya algo, no sé lo que era Pero cojas, coño Esto también, que esto recarga el arma Vale, está completa Esto también, recarga la recortada Y yo creo que lo vamos a dejar aquí, eh Creo que nos tenemos que ir por ahí, eso ya lo sé Pero eso creo que lo vamos a dejar para el siguiente capítulo, ¿no? Porque esto está emocionante Eh, a ver La grande Y la grande Vale, la recargamos Eh, ¿cuál era la otra? Esta no Vale, esta también la vamos a recargar Vale, ya lo tenemos todo preparado, ¿no? Para la batalla Me voy a poner las espadas mientras Y nada chicos, espero que os haya gustado el capítulo Y nos vemos en el siguiente, ya sabéis Dame un like Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Gracias por ver otro vídeo más De este crack Si no te vas Deja un comentario Y like, ¿queréis? Para que Neogame 76 No se olvide de ti Puede así mejorar Yo ya me suscribí Te toca a ti pulsar Y ser uno más Que así esté a su lado Mira otros vídeos Y hasta aquí has llegado ¡Suscríbete al canal!